¿Qué es el Partido Socialista? El Plan Especial de las Áreas Históricas de Segovia, que como ustedes saben, representa algo más del 50% de la ciudad de Segovia. Lo otro está sustanciado o verificado en el Plan General de Ordenación Urbana de Segovia. Nosotros dijimos, y lo volvemos a decir, estamos trabajando de una forma discreta, de una forma importante en la consecución y con el objetivo de llegar a un acuerdo en el Plan Especial de las Áreas Históricas de Segovia, el PEAIS. Y lo venimos haciendo desde el primer inicio del mandato, que desgraciadamente estas conversaciones empezaron muy tarde, un año después de iniciado el mandato. En este año y medio que se han tenido conversaciones, muchas reuniones, se han llegado a acuerdos importantes, pero también hay líneas rojas que todavía están sin decidir. Llevamos seis meses prácticamente sin tener ninguna reunión, porque la información que pidió el Grupo Municipal Popular en mayo de este año, estamos hablando de hace seis meses, cuando según el Gobierno estaba prácticamente listo para aprobarse el PEAIS, decíamos que faltaba mucha información, que faltaban muchos datos y que la información de la que disponíamos no era la correcta ni la adecuada y que había muchos fallos en las fichas que se nos habían entregado. Se negó la mayor, pero al final se nos ha dado la razón. Seis meses para que los técnicos del Ayuntamiento modifiquen muchos de los planteamientos, muchas de las fichas que están ahí, y confiamos que en breve se nos facilita la información que usted nos indica. A partir de ahí, quiero decirles y recordarles que, como ustedes saben, en mayo-abril del año pasado, que según el Gobierno se iba a aprobar en junio-julio el PEAIS, estamos en diciembre, no solo nos ha aprobado, sino que todavía no tenemos la documentación básica sobre la que poder trabajar. Hasta mayo de este año se ha trabajado sobre el 20% del PEAIS, en torno a 165-167 fichas, habiendo, vuelvo a insistir, líneas rojas pendientes de aprobar por unos y por otros. Falta todavía por mantener las reuniones necesarias y llegar a los acuerdos necesarios para el 80% restante. ¡Gracias!